Hola chicas, la binchita tan hermosa para el pelo. Espero que les gusten, les mando un beso enorme y atrévanse a hacerla porque es muy cómoda y práctica. Hola chicas, hoy les voy a enseñar a hacer una binchita para que puedan correrse el pelo para poder maquillarse o limpiarse el cutis. Necesitamos papel de molde, toalla de doble faz, cinta al biet, centímetro, lapicito, abrojo y una tijera. Vamos a cortar un molde de 66 centímetros de largo por 8 centímetros de alto y redondeamos en la punta si ustedes quieren. Luego vamos a apoyarlo en la toalla de doble faz y lo vamos a marcar con el lapicito y lo vamos a recortar por todo su contorno. Luego de tener esto, vamos a pasar al segundo paso que sería ir a la máquina de coser para poder pegarle la cinta al bies todo a su alrededor para que quede más coqueto. Una vez que vinimos a la máquina de coser, vamos a enhebrar con hilo blanco según el color de lo que ustedes hagan, de la toalla y del bies que tengan. Acá precisamente este es blanco. Vamos a ir pegando esta cinta al bies que compra en la mercería. Esperen que es de la otra punta. Vamos a ir pegando a pie de máquina se dice, pero ya esto tiene un doblez. Ustedes tienen que abrirlo, apoyar el pie y empezar a coser. Vamos a ir así por todo el contorno hasta llegar hasta la otra punta. A donde es redondito se redondea también cosiéndolo. Despacito. Hasta llegar hasta la otra punta. Bueno, ahí sería como queda pegado. Pero ahora lo tenemos que sobrecoser. Entonces damos vuelta y vamos a doblar esa partecita que queda, ya que ustedes van a ver que viene dobladita. Lo vamos a apoyar. Y vamos a pespuntear lo que sería como para terminación prolija. Y ahí estaría terminado la vinchita. Ahora, por último, le vamos a pegar el abrojito para que prenda. Sería uno en la parte inferior y otro en la parte superior. Así pegamos el abrojito. A lo largo. Cortamos los hilitos. Y la otra, supuestamente, esto pega así en este lado de la vinchita. Cortamos los hilitos. Y ahí va quedando. La vinchita para el pelo. Y ahí va quedando. Y ahí va quedando. ¡Chau! ¡Bien!